Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta Active, aceptación, comunicación, transición, indicadores, visión y evolución. Active es un toolkit especializado en Change Management. Ha sido creado por HDO para ayudar a las organizaciones a transitar por un proceso de cambio de manera ordenada y homogénea y para ello cuenta con herramientas de diagnóstico, de diseño, de evaluación y de implementación. El modelo Active de Change Management engloba un proceso emocional, racional, positivo y de visualización del futuro centrado en las fortalezas y se implementa en tres diferentes niveles de cambio. El primero es el natural, orientado a cambios específicos, sencillos y de corto plazo. Este requiere de acciones simples en donde los involucrados conocen la mayoría de las tareas. El segundo es el estructural, que engloba cambios delimitados en procesos y grupos de personas y requiere de un equipo dedicado a las tareas generadas a lo largo de todo el proyecto. Y por último, el sistémico, que es un proceso evolutivo y complejo e involucra a la mayoría de las personas en la organización y proyectos de diferentes áreas y requiere de varios equipos dedicados a los procesos de cambio. Con Active cambiamos para evolucionar. Cuanto más positivo es el sueño, más profundo es el cambio. ¡Gracias!